Un vegetal verde, presumiblemente marihuana, y un polvo blanco, presumiblemente cocaína, fueron incautados por miembros de la Policía Nacional en medio de operativos realizados en sectores y comunidades que componen esa ciudad. Los detalles al respecto lo ofrece la relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. Continuamos combatiendo contra el microtráfico aquí en San Francisco de Macorís. Nuestra Policía Nacional les informa que en el día de ayer la unidad de antinarcóticos se trasladaron al sector Las Minas del distrito municipal El Aguacate, donde opera un punto de venta y distribución de droga propiedad de un tal Manolo, donde allí resultó detenido el nombrado Santiago Acosta Martínez, alia Yonael, de 33 años, quien reside en el sector antes mencionado, por el hecho de ocupársele un bulto conteniendo en su interior la cantidad de 59 porciones de un polvo blanco, se presume es cocaína, con un peso aproximado de 101.9 gramos, así como también una porción de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 138.6 gramos. A este también se le ocupó una balanza marca tanita de color negro, así como también una tijera. Dándole continuidad a estos operativos antinarcóticos, se trasladaron a la calle 17, esquina 4 del sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, donde opera supuestamente un punto de droga propiedad de un tal Yeo. Allí resultó detenido Juan Andrés Martínez Rosario, alia Cutico, de 26 años, este reside en el sector Las Palmas, del sector El Capacito, al ocupársele un bulto conteniendo en su interior la cantidad de una porción de un polvo blanco, se presume es cocaína, con un peso aproximado de 110.2 gramos, más una porción de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 54.7 gramos. A este también se le ocupó una balanza marca tanita. En cuanto a los prevenidos y los ocupados, serán enviados al Ministerio Público para los fines de ley correspondientes. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.